Escucha tu corazón Este es el rumbo, este es el rumbo de la patria buena, de la patria para nuestros hijos, de la Venezuela bonita y en paz, desarrollada, en prosperidad. Yo te pregunto a ti, venezolano, venezolana, ¿de verdad tú quieres patria? ¿De verdad tú quieres a tus hijos, a tus hijas? ¿De verdad tú quieres a tus nietos, a tus nietas? ¿De verdad tú quieres a tu país? ¿De verdad quieres asegurarle paz a Venezuela? ¿Felicidad a Venezuela? Entonces vota por Chávez, porque Chávez es garantía y Chávez no soy yo, Chávez somos todos nosotros. Vota por Chávez el 7 de octubre, que somos garantía de eso, de paz, de estabilidad, de desarrollo, de patria. Vota por la patria. El 7.0. Vamos todos a mostrarle al mundo la gigantesca fuerza de nuestra Venezuela. La fuerza que ha hecho de nuestra patria un ejemplo para todo el planeta. La fuerza del amor. El amor que nos hace compartir nuestras riquezas, nuestros sueños y nuestras alegrías. El amor de la solidaridad con quienes más lo necesitan. El 7.0. Vamos todos a votar y a mostrar el amor que une familias y vecinos. Hermanos y desconocidos. Hombres y mujeres. Jóvenes y mayores. El amor que busca la igualdad ante los derechos y el respeto a las diferencias. El amor que perdona y que tolera. El 7.0. No importa donde estés. Ofrece tú también tu voto de amor. Por la paz, por la esperanza, por la fe, por la vida, por la patria. Vota arriba. Vota por el amor. Chávez, corazón de mi patria.